¿Cómo se han tratado en este trámite para los pagos de los diferentes beneficios? No, no se han tratado mal, yo no lo que digo eso, pero no se me hace justo que tengan a todas las... Somos de la tercera edad, mi esposo, es el que está, somos de la tercera edad y a ver cómo están las filas. Sí, ¿desde qué hora se están haciendo filas? Yo creo que debería, como desde las 7 de la mañana, digo, yo creo que debería de tener otro modo de tener a la gente, ahorita porque nosotros ya estamos aquí. Bien, pero ¿usted cree que le han informado? ¿Que le van a pagar ahorita en este momento? ¿O qué pasa? A ver, dígame. Nada más no recogieron la credencial. ¿Perdón? Nada más no recogieron la credencial de la elección. ¿Y para qué? Supuestamente era para darnos el giro, pero no nos han dicho nada. ¿Esto que está sucediendo ahorita es nuevo o ha sucedido en otras ocasiones? No, apenas se hizo así. Sí, en administraciones pasadas, federales, ¿qué pasaba? No, yo, mire, yo ataco, yo estoy cobrando, pero yo siempre he cobrado en el banco. También, con una tarjeta. Están dando ayuda, con una tarjeta, y este y hoy, pero mi esposo, desde que empezó, era así. Entonces, ¿le parece de alguna manera un poco complicado esta forma? No, mucho, mucho complicado. Principalmente para las personas que son, obviamente, discapacitadas, incluso, no solamente mayores de edad. Discapacitadas. Que no pueden caminar, que no pueden variarse por sí mismas. No pueden estar separados mucho tiempo, ni no caminando, que para estarse ahí caminando, mejor sí no pueden caminar. ¿Qué le pediría a usted a las autoridades al respecto? Pues que pongan más atención en todo esto, que pongan más atención en todo esto, que pongan más, que se organicen mejor. Porque no está nada organizado. Sí, yo no, no sabemos ni quiénes andan, porque andan un montón, y unos por aquí, otros por allá, pues no sabemos. Bien, bueno, para Cambio 21 Televisión, aquí la persona, una personita, se dirigió unas palabras. ¿Su nombre, señor? Mami, Eloisa Vázquez. Eloisa Vázquez. Bien, muchas gracias. Para Cambio 21 Televisión, Adolfo Carrillo Aguirre, reportando desde la capital del estado, concretamente en el gimnasio Rodrigo Mequevedo. Muy amable, gracias. Muchas gracias, señor.